Cada parque, cada barrio, cada comisaría, cada zona de Tikul guarda el misticismo que sólo una ciudad con magia puede transmitirnos con tan sólo el vibrar en nuestros corazones al escuchar con el nombre al que nuestros abuelos se referían con orgullo a la que es nuestra centenaria ciudad de Tikul. El mismo gigante que brilla orgulloso en la sierrita yucateca y que le da bienvenida a todos a esta majestuosa ciudad. Tikul, hermosa ciudad adorada, al cumplirse este aniversario en la que fuiste erigida, venimos a ofrecerte canto, música, poesía. Eres siempre primavera, industriosa, amable, bella y sobre tu serranía resplandece una estrella. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!